Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Hoy vamos a hablar del proceso de negociación de paz entre el gobierno de Petro y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Este proceso ya ha comenzado en Caracas, con Cuba, Venezuela y otros países como garantes. Para entender bien lo que esto significa y las consecuencias que podría tener, hemos invitado a dos expertos. Ya me acompaña desde Bogotá César Restrepo, él es analista experto en temas de seguridad y desde Caracas, Venezuela, me acompaña Luis Peche. Él es analista en temas internacionales. Bienvenidos a ambos, empezamos esta conversación. César, quiero empezar con usted. He leído que este es el séptimo presidente que intenta negociar la paz con la guerrilla del ELN. La última vez se interrumpieron las negociaciones por un atentado que hizo el ELN en contra de una escuela policial. Quisiera preguntarle para comenzar, ¿cómo ve usted este proceso y qué perspectivas tiene? Un saludo a todos y muchas gracias por la invitación. Como usted muy bien lo decía, desde el año 1991 el ELN viene con algunas interrupciones, desarrollando contactos con los diferentes gobiernos para la construcción de rutas de paz. En Colombia el Estado tiene la obligación constitucional de buscar la paz. Como nuestra constitución del 91 incluyó ese mandato, pues ningún gobierno puede evadir esa responsabilidad. Eso en cierta forma explica esa continuidad. Las negociaciones con el ELN siempre han tenido dos ejes centrales para su desarrollo, Caracas y La Habana. Y esos ejes de desarrollo están muy relacionados con sus soportes políticos internacionales, pero adicionalmente con la situación geográfica de esa organización terrorista y criminal que está ubicada sobre la frontera con Venezuela históricamente con sus unidades más robustas. La negociación con el ELN, a diferencia de lo que muchos pensarían que es muy dificultosa en este momento, para mí ocurre en el mejor momento para esa organización. ¿Cuál es la razón? La razón es que la agenda de paz total del gobierno del presidente Petro termina poniendo en el tope de los principales logros alcanzar acuerdos de desmovilización con esas organizaciones. Dado que no va a ser a través de la superioridad del imperio de la ley y del Estado, sino a través de la construcción de acuerdos, pues el ELN tiene un espacio muy grande para exigir cuanto considere necesario con miras a alcanzar ese objetivo que se ha trazado el gobierno. Hay algo que es muy importante tener en cuenta. En oportunidades anteriores, el ELN ha logrado desarrollar acuerdos parciales con los gobiernos. Increíblemente, en la discusión contemporánea, pareciera quererse instalar en la mente de todos, que esta es la única posibilidad y en el único momento en el que se toma contacto para llegar a un fin con esta organización. Sin embargo, en épocas del gobierno del expresidente Álvaro Uribe, el gobierno colombiano, el gobierno de Uribe, alcanzó a construir tres preacuerdos que no fueron puestos en marcha, en cierta forma porque el gobierno, la organización del ELN, pues a la hora de la verdad, como se diría vulgarmente, dio pasos atrás. Así que el ELN ha mantenido durante treinta y pucho de años, treinta y dos años, una sola ruta de negociación y está a punto de recoger los máximos réditos con una particularidad, no representan a toda Colombia, no están ubicadas en toda Colombia, pero a este momento parecerían tomar la relevancia de ser los que definen el próximo futuro del país. Luis, ahora el ingrediente Venezuela, es decir, lógicamente las guerrillas del ELN tienen presencia en Venezuela, se escoge Caracas para empezar las negociaciones, para algunos esto es también darle una bocanada de oxígeno y legitimidad al régimen de Maduro. Desde tu óptica y desde Caracas, ¿cómo están leyendo esto? Hola, buenas tardes. Primero, bueno, agradecerte por la invitación. Creo que esos son precisamente los dos puntos que son vitales con relación a Venezuela y su rol dentro de este proceso. El primero tiene que ver con la presencia que ha venido ganando y obteniendo el ELN dentro del territorio venezolano. En la medida en la que el presidente Duque, la anterior administración de gobierno en Colombia, fue, digamos, con una política mucho más beligerante y mucho más frontal en contra de los grupos irregulares en suelo colombiano, pues estos grupos decidieron, o incluso con la, digamos, con la permisividad un poco de la administración venezolana, ir tomando territorio. Un informe que salió publicado a principios de este año por una ONG venezolana denominada Fundarredes, mostró que el ELN tiene presencia en 10 de los 23 estados de Venezuela. Eso es, bueno, prácticamente la mitad del territorio. Eso significa que han ganado muchísima presencia y control, digamos, para ejercer sus actividades, sus operaciones dentro del territorio venezolano. Y por ende, bueno, evidentemente Venezuela es un actor clave para cualquier posibilidad de llegar a un acuerdo con esta organización. Entonces, en ese sentido, evidentemente Venezuela tiene un rol que es muy importante y desde lo pragmático para poder, digamos, llegar a cualquier término, a cualquier buen término, esta negociación. Y en segundo lugar, lo otro que comentas, bueno, para el régimen de Maduro, para la administración de Maduro, era de vital importancia, no solo la llegada de Gustavo Petro al poder, sino la presencia internacional y regional que esta llegada le podía significar a su gobierno, a su administración. Básicamente porque, bueno, venimos de cuatro años de una escalada muy fuerte a nivel no solo nacional, sino internacional en cuanto a la presión diplomática en contra de Maduro. Y, digamos, el centro o el eje, o uno de los principales aliados con los que contaban las fuerzas democráticas, o las fuerzas con las que, digamos, adversaban a la administración de Maduro, era el gobierno colombiano. Ese cambio ideológico y político que se dio en Colombia, pues le suma a Maduro un aliado que no solamente está sirviéndole a nivel, digamos, operativo y político, sino que también está devolviéndole legitimidad a nivel internacional. Y qué mejor forma de devolverle esa legitimidad que haciéndolo garante en un proceso de paz en el cual hay otros actores involucrados, en el cual la Unión Europea ha participado, en el cual Cuba ha estado involucrado. Y, bueno, eso es básicamente devolverle esa legitimidad que había estado cuestionada en los últimos años con toda la política que estuvo alrededor de la presidencia interina de Juan Guaidó y esa disputa por el poder central en Venezuela. César, ¿cómo ve usted a los actores que se han incluido en esta mesa de negociación? Sé que la misión de verificación de la ONU forma parte, naturalmente, la Iglesia Católica, Venezuela, Cuba, que ya los mencionó, pero a lo interno también he visto que ha hecho un intento Petro de traer a la mesa al representante del sector ganadero, ¿verdad? ¿Ha logrado, cree usted, Petro, de alguna forma traer a todos los sectores o parece una negociación a la que le falta algún balance? Sin duda alguna, el intento de involucrar sectores de la producción es una forma de mandar un mensaje de que este proceso incluya a todos los colombianos. No está solo el representante del gremio de los ganaderos, sino también el de los pequeños, la presidenta de los pequeños industriales y dos exmiembros de las fuerzas militares, dos miembros de las fuerzas militares retirados, un contralmirante y un coronel del ejército. Sin embargo... Ah, bueno, y la otra parte de la comisión son representantes de las etnias afro, indígenas, de mujeres, de víctimas de niños y niñas. Y claro, cuando uno mira la conformación de la comisión, pues, a primera vista pareciera ser incluyente y diversa. Sin embargo, creo que hay una trampa y hay una trampa en términos de quiénes son los directamente relacionados con la violencia, el crimen y el terrorismo ejercido por esa organización. Y el ELN, a diferencia de las FARC, es una organización con unos anclajes territoriales mucho más determinados. Es decir, la población que es víctima del ELN en el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela, o en el departamento del Chocó, en la Costa Pacífica, o en el departamento de Nariño, tienen características particulares y tienen dolores muy diferentes. Y adicionalmente, hay unas comunidades donde esas organizaciones fueron extirpadas a lo largo de los últimos 20 años, pero donde causaron mucho daño. Y para hacer un ejemplo, es la zona de Antioquia, una zona donde uno de los que está sentado hoy en día en esa comisión explotó un gasoducto e incineró más de 70 personas en una población. Así que el esfuerzo es claramente un mensaje de inclusión, pero creo que eso no representa al país. Y una vez más, es muy importante señalarlo, cuando uno mira esas conformaciones de esas comisiones, se ve que las víctimas, que son los ciudadanos comunes y corrientes, que no tienen representantes, pues en última son lo menos importante a la hora de una negociación. Obviamente desde la política exterior para Venezuela, para el régimen de Maduro, esto ha sido importante. ¿Para la política interna, gana algo Maduro con esta proyección internacional? ¿O crees que no hay mayor relevancia a lo interno de Venezuela? Hay un cuestionamiento que es clave con relación a todo este rol de Maduro que también se propuso como mediador ante las disidencias de las FARC, por poner un ejemplo, y es que, bueno, básicamente el chavismo o Maduro está buscando ganar un rol de mediación internacional cuando tiene una crisis política que todavía existe dentro del país. Porque hoy a la fecha hay más de 250 presos políticos todavía en Venezuela, hay reclamos latentes por parte de los partidos políticos tradicionales de Venezuela de habilitar candidatos, porque existen cientos de políticos que no pueden, por ejemplo, postularse a una presidencia de la República si hoy hubiesen elecciones. Existen muchísimas restricciones todavía en el espacio democrático del país y hay un proceso en marcha que eso no se nos puede escapar de la vista. Desde hace un año en México se instaló una mesa de negociación entre el propio régimen de Maduro y la denominada plataforma unitaria que agrupa a los partidos políticos opositores para buscar llegar a un acuerdo de convivencia política o una especie, digamos, de establecer nuevas reglas del juego para la política en Venezuela de cara a las elecciones presidenciales de 2024. Entonces, bueno, evidentemente es un contrasentido que un proceso que ya lleva un año aproximadamente nueve meses detenido sin tener mayores avances que se le puedan dar a la sociedad venezolana pues, digamos, es un contrasentido que este proceso esté completamente paralizado mientras que en paralelo pues Maduro se ofrece a cualquier proceso de negociación que esté en marcha, ¿no? Y que, digamos, pese que evidentemente tiene su impacto en política exterior como tú comentabas, pues no afecta directamente o no afecta de la misma forma que tiene que afectar a la vida común de cada uno de los ciudadanos de Venezuela como lo puede ser la mesa de negociación que está en marcha ahorita mismo en el país. Entonces, evidentemente en ese sentido sí hay cuestionamiento y es como, bueno, hay que atender primero los asuntos de la casa antes de pasar a intentar formar parte de cualquier mesa de negociación que se atraviese. Claro, César, en su visión, usted lo decía al principio, ¿no? La búsqueda de la paz es un mandato constitucional, lógicamente cualquier mandatario se va a mover en esa dirección, pero quiero jugar un poco a las perspectivas, a la predicción. ¿hay en realidad una visión optimista de esta negociación o parece ser un episodio más de esa serie ininterrumpida de fracasos de paz con el ELN? Depende de qué orilla se pare uno a mirar el problema. Si yo fuera el ELN sería muy optimista, no solo en el resultado, no solo en el final del problema y no en el resultado que voy a obtener. Entre otras cosas porque dos de los criterios que se ha interpuesto el gobierno como mecanismos de negociación es que lo que se vaya pactando se va ejecutando. Y el ELN durante los 30 años últimos ha basado sus exigencias de negociación en una figura que ellos denominan la Asamblea Nacional que son espacios de participación de las comunidades donde ellos tienen influencia para discutir temas que incluso superan los asuntos que afectan directamente a esas comunidades. Para poner un ejemplo, la nacionalización de la explotación de recursos naturales. Si ese es el criterio es que vamos implementando lo que vamos pidiendo y el gobierno nacional lo cumple para obtener el objetivo que se ha trazado, pues podríamos estar asistiendo a que el ELN gobierna sin haber sido elegido y sin haber vuelto a la legalidad. Luego, para el ELN las perspectivas son bastante interesantes que no son para los ciudadanos colombianos y en el caso de los ciudadanos colombianos, entonces en esto sí quiero ser muy serio, muy preciso en señalar que pensar que alguno de colombianos no quiere que este país esté en paz, que no haya crimen ni violencia es pues es es incomprensible, todos lo queremos, nadie quisiera estar hablando de esos asuntos. Sin embargo, lo que hemos visto durante los últimos 30 años es que de cada proceso de paz vuelve un ciclo de reciclaje de violencias y de crimen que cada vez más se deteriora, digamos que hace 30 años la discusión sobre la rebelión política tenía mucho más peso y mucha más vigencia que lo que puede tener hoy, aunque se conserve el crimen y la violencia tiene más impacto. ¿Por qué digo esto? Porque lo que ha demostrado es que los procesos de paz no solucionan los ciclos de crimen y violencia aumentados en Colombia y más bien lo que nunca hemos intentado es la aplicación de la ley y el imperio de la ley. Por tal razón, terminado lo que termine siendo la paz total, vendrá otro gobierno con nuevos procesos de paz, con nuevos actores, pero la violencia y el crimen no serán resueltos. Me queda muy poco tiempo, Luis, pero quisiera preguntarte en qué afectaría al venezolano por medio que quiere la democracia para Venezuela si esto tuviera éxito hipotéticamente. ¿Habría algún cambio sustancial considerando que el ELN tiene esos vasos comunicantes como el régimen o no cambiaría nada para ustedes? Digamos, el contexto geopolítico ya para Maduro y para el chavismo es bastante favorable en este momento y creo que el impacto de este proceso más allá de términos organizacionales para el funcionamiento del ELN dentro de Venezuela, que es lo que te comentaba previamente, más allá de eso creo que en el impacto de la vida diaria del venezolano no va a generar muchos cambios. Ahorita mismo el chavismo en Venezuela es bastante cómodo por decirlo de alguna forma en el sentido de que atropelló a su posición política teniendo, como te comentaba, más de 200 presos políticos en este momento. a nivel internacional tiene un contexto muchísimo más favorable con la llegada de dos aliados en sus fronteras principales que es la llegada de Antón Petro y de Lula da Silva en Colombia y Brasil respectivamente. Así que, bueno, la verdad es que evidentemente estamos ante un panorama que es muy favorable para el chavismo aquí en Venezuela y ante el cual, digamos, el impacto de este proceso del ELN pues no genera demasiados cambios dentro de su dinámica actual. Bien, muchas gracias a César Restrepo desde Bogotá y a Luis Peche desde Caracas por ayudarnos a entender mejor lo que está pasando y lo que implica este proceso de negociación entre el gobierno de Colombia y el ejército de la guerrilla de las ELN. Hasta acá llega el debate en Razón de Estado. Nos vemos en una próxima oportunidad.